750.000 watts alguna vez perdiste un cargador para tu laptop o te olvidaste en algún lugar lo puedes encontrar aquí amigos ahora me encuentro aquí por avenida grau de la zona de ingreso hacia la zona de girón paruro como pueden ver en esta sección también podemos encontrar bastante productos en oferta sección de frazadas pero hoy el objetivo es conocer paruro el mercado electrónico más visitado de acá de la ciudad de lima esta es la avenida grau y en esta zona es girón paruro hola amigos muy buenas tardes aquí me encuentro en centro de lima exactamente por girón paruro hoy conocemos paruro el mercado electrónico más visitado de aquí de la ciudad de lima por esta zona podemos ver la avenida grau amigos y esto de aquí es girón paruro esto es el ingreso hacia la zona comercial de productos electrónicos bueno amigos acá comienza la zona comercial de paruro como podrán ver en la parte de atrás de mí esta es la zona comercial de paruro este sector es la avenida nicolás de piérola cruce con girón paruro vamos a encontrar varias galerías en la cual hay bastante producto de todo tipo de lo que es tecnología bueno amigos como podemos ver que hay gran cantidad de personas hay bastante movimiento en esta zona de paruro este es paruro amigos bueno amigos ya me encuentro aquí dentro de girón paruro una zona bastante comercial en cuanto a los productos electrónicos vamos a ingresar a una de las primeras galerías para poder observar distintos productos que ofrecen aquí en paruro amigos el mercado electrónico más visitado de acá de la ciudad de lima acompáñenme amigos mira amigos ya podemos observar algunos de los productos más interesantes que podemos ver en cuanto a los productos electrónicos aquí en paruro mira estas son unas luces bastante llamativas me parece que son leds y luces naturales para algún tipo de instalación que se pueda requerir no también otro de los productos que podemos ver es letreros a base de luces led neo por esta zona también podemos encontrar algunas personas que reparan televisores equipos de sonido en la cual laboran diario no podemos encontrar reparando todo tipo de equipos podemos ver pcs podemos ver lo que son los fuentes nuevas hechas aquí en paruro estamos observando a un técnico reparando un inversor como pueden ver amigos realmente este sector de paruro es bastante interesante podemos encontrar todo tipo de reparaciones de fuentes de alimentación inversores televisores equipo de sonido hay técnicos para todo tipo de rama de componentes electrónicos ahora nos vamos a otra parte para poder continuar con este recorrido bastante interesante aquí en paruro bueno amigos como pueden ver podemos encontrar todo tipo de electrónicos aquí en este sector de paruro paneles solares baterías y otro tipo de componentes como resistencias condensadores inversores fuentes de alimentación placas de todo tipo amigos como podrán observar aquí amigos en esta sección algunas luces recargables también podemos ver algunas cosas bastante interesantes como llaves qué precio de los multímetros disculpe esas de acá 135 y las pequeñas desde qué precio están 888 75 888 75 podemos encontrar diferentes marcas marca trooper link de diferentes multímetros y también algunas pinzas amperimétricas de diferentes tamaños bastante interesante amigos también materiales para en cuanto a lo que es educativo no también podemos ver algunos pines para lo que son audio pulsadores así es así es amigos también para algunos proyectos placas ya establecidas potenciómetros condensadores posibles pinzas esto es lo que podemos encontrar en este sector de parudo ahora vivo vamos a continuar con nuestro recorrido en esta parte podemos encontrar las luces las famosas luces leds tiras leds amigos buenas qué tal tiras leds desde qué precio pueden encontrar desde 5 metros a 20 soles estos son tiras de neón led como podrán ver hay diferentes colores desde 5 metros a 20 soles muy buena oferta gracias por este sector también podemos ver otro tipo de tiras leds amigos amigos que tal este de acá qué precio todo tipo de modelos de leds bastante interesantes para cualquier decorado trajes bueno amigos acá me encuentro en una zona bastante interesante donde podemos encontrar diseños en cuanto a lo que es luces neón me encuentro con la señorita sofía ella vende estos tipos de productos hechos por ellos mismos para cuando un cliente requiere personalizado se podría decir por ejemplo este este producto desde qué precio podemos encontrar este está saliendo en 100 soles la medida es de 70 por 50 100 soles la medida de 70 por 50 centímetros en la cual es acrílico transparente tiene 3 milímetros espesor este es el diseño que ofrecen aquí de luces leds neón aparte también podemos ver por este lado otro tipo de diseño mira bastante llamativas como puede ser este una ala de una águila podría ser y eso más o menos desde qué precio podemos encontrar 700 tenemos de 500 700 y 500 diferentes diseños de acuerdo que el cliente requiera personalizarlos a su forma no esto mayormente para que lo utilizan para reuniones fiestas lo que dicen también para para restaurantes de las botellas para discotecas bastante bueno no va a dejar sus datos la señorita sofía este es girón paruro 1349 la tienda 5750 bueno amigos ahora me encuentro por esta zona de girón leticia este lugar también es una zona bastante comercial y comercial en la cual en esta sección podemos encontrar productos electrónicos de segunda mano a routers para lo que es internet qué precio mami 40 soles lo que es internet inalámbrico y estos este routers que precios están desde 50 soles podemos encontrar estos routers bastante importantes para el uso doméstico en cuanto a lo que es internet gracias también podemos encontrar algunos cargadores para el laptops y algunos cables hmi y teléfonos no controles para tv de diferentes precios que pareció a mí 20 soles teclados para computadoras o pc es y también gran cantidad de cargadores para todo tipo de laptops aquí podemos encontrar los laptops las famosas laptops de segunda mano en la cual podemos ver precios desde 400 300 soles está que precios son 350 es una laptop hp de qué memoria ram procesador es un procesador amd 4 4 gigas de ram disco de 500 también podemos ver una compact y otra de que es asus y tu shiva la que es japonés no es una marca reconocida unitar que presión 20 22 pulgadas de monitor precio de 100 soles bastante buena amigos esto es girón leticia donde podemos encontrar todo tipo de monitores pantallas para pc bastante interesantes de precios de 100 soles girón leticia una zona de parecido a una cachina en la cual podemos encontrar laptops de segunda mano qué precio esto amigo 400 soles una lenovo es una máquina de gamers team pack 400 soles más o menos cuenta de memoria tiene como pueden ver está bien operativo está bien operativo y youtube sí 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 también podemos encontrar ventiladores para laptops puede ver acá son ventiladores de segunda mano también nuevas desde qué precio a mí 25 soles las ventiladores para refrigerar las laptops como están bastante interesantes amigos vamos a continuar con este recorrido aquí en girón leticia 500 gigas como se puede ver acá tarjetas de vídeo ventiladores todo tipo de memorias ram desde qué precio estos amigos 80 soles de 80 soles de 8 y pac mouse para escritorio para los gamers para todo tipo de juegos con los diseños que uno requiera no desde qué precio puede encontrar es 18 14 soles de diferentes diseños y estos cables eje que precio 3 soles 5 soles son cables hmi también para pc no muy bueno también este acaso reciclaje no se puede usar para armar algunos proyectos nuestros tipos de cables en cuanto a lo que es electricidad electrónica se usa bastante en lo que es en las universidades no para el área educativo también yo las usé en algún tiempo también podemos ver ventiladores para pc es de segunda mano si uno requiere armarlas puede comprarla no todo ventilador citas desde qué precio 2 soles cada ventilador y también algunas componentes que uno puede requerir no y al comprar estos puede encontrar no también algunas plaquitas como se puede ver esto es girón leticia amigos un lugar bastante importante para productos de electrónica así es amigos este girón leticia una zona bastante comercial en cuanto a los productos de segunda mano vamos a continuar con el recorrido de este sector de girón leticia también podemos encontrar controles ahora también podemos encontrar una pc maestro qué precio 30 soles pero la placa está mal allá tiene una falla ahí estoy sacando el precio de que la fuente esto será para alguna persona que requiera armar su pc no a un precio de 30 soles 30 soles toda la pc y estos este lámparas con panel solar no están para reparar no estamos operativos también no estaba operativo la sinceridad del maestro muchas gracias de verdad también podemos ver otro tipo de productos cargadores para laptops desde qué precio nuestro el más caro 20 soles llamar a 25 son bueno se ha probado muy bueno todo sale probado si alguna vez perdiste un cargador para tu laptop o te olvidaste en algún lugar lo puedes encontrar aquí amigos a precios de diferentes desde 20 soles hacia abajo aquí me encuentro con el maestro níñez en la cual vende productos reciclados a diferentes precios bastante cómodos atrás y también nosotros compramos todo tipo de remate que son de las empresas esto no es robado como viene en otros canales supuestamente vienen a hablar porque todo teléfono y todo es robar robando nosotros trabajamos con esto nosotros mantenemos nuestra familia de esa manera nosotros lo ganamos como bien claro dicen los políticos los políticos le dicen bien claro dice el 85 por ciento somos que creo que somos otros el 85 por ciento tenemos trabajo no hay trabajo porque no trabajadores independientes como ellos mismos nos dicen que somos que no no trabajamos no trabajamos de semana nosotros ganamos la vida trabajando claro como todo peruano como bien luchadores y empleadores trabajamos acá todo se vende probado también hay otra casita que están cosas malas y pero acá todo sale probado para que para garantías para que la gente público venga mayormente son iguales pero mayormente vienen de fondo y viniendo de provincia de esta manera de la que vienen de colores de provincia se les gana la vida también le damos un precio cómodo para que para que ellos también ganen claro eso es lo que vendía mucho las decisiones gracias bueno amigos me encontré con un señor bastante interesante en la cual es bien sincero en cuanto a los productos que vende y eso es lo que es de mucho valor mucho más en este lugar en este lugar que algunas personas lo ven con mal ojo pero lo podemos ver que es un lugar donde podemos encontrar personas muy buenas bueno amigos me encontré aquí una persona de mi barrio es como te llamas anderson hermano que tal mira acá en la cachinita de gerón litigia ellos venden también productos en cuanto a lo que son electrónicos de segunda mano que te parece este este lugar el ambiente tranquilo tranquilo no están no es peligroso no es peligroso ya es como pueden ver es un lugar bastante tranquilo según acá mi amigo que trabaja a diario diario trabajas acá no diario es un amigo de san juan lurigancho también y en la cual vende este tipo de productos con el amigo de ventanilla no como te llamas piero piero que venden piero también esta cosita de segunda mano cosita de segunda mano aquí en la lo que caiga no por ejemplo esto que precio está 5 ya 5 sales para barrio este es cachinita que puedes encontrar distintas cosas que uno requiera no de segunda mano lo llama la cachinita del girón litigia algunas plaquitas todo de segunda mano este es de la cocina creo si para la cocina como lo llama eso extractor de gases algo así dvd no reproductor de vídeos eso es que precio lo dejas 30 soles 20 soles 30 soles 20 soles marca samsung y el otro es tbt dice no de segunda mano si uno requiere todavía estos dvds ahí está su corriente muy buena y este que es este de acá es este es una televisión antigua es una televisión antigua una reproductora muy antigua mira como se puede ver no sé qué marca es marca fénix 90 dice es una radio tiene radio también acá puedes ver este la pantalla a qué precio lo dejas 20 soles 20 soles hay alguna persona que siempre te compra o siempre hay una persona que viene para lo específico o sea mayormente acá vienen a comprar técnicos entonces mayormente vienen los técnicos acá electricista electrónica autotrónica electrotecnia no es un dato bastante interesante no este tipo de productos compran los técnicos 250 el precio qué marca de marca invicta dice no qué marca de marca esta es la zona de girón litigia amigos una zona bastante interesante en cuanto a lo que es productos de segunda mano en todo lo que son componentes electrónicos que uno requiera no más que nada me indican que a este lugar vienen técnicos que reparan equipos técnicos que requieran partes de algún aparato electrónico es un lugar bastante interesante podemos encontrar parlantes pcs todo tipo de partes de un equipo electrónico qué precio está esto nuestro 25 soles cable de seguridad mira marca lenovo también podemos encontrar equipos de radio muy antiguos esto de aquí es un micrófono regulable con micro y parlante eres el parlante y el micro no bastante llamativo también algunos audífonos y algunas tiras de led estas tiras de led cuánto está a 10 soles precio bastante cómodo qué precio los cargadores de 15 a 20 soles cargadores operativos funcionando y esto qué precio está está 40 40 soles de codificador de señal digital también podemos encontrar el teléfono y este teléfono 40 soles también podemos encontrar este una pantalla pc para pc de la marca asus bastante buena todavía tiene un buen estado como se puede ver aquí mira bastante buena y una laptop también qué precio 150 150 un taladro bosh también podemos ver algunas gorritas y las gorras desde qué precio metro 20 soles cualquiera 20 soles la gorrita cualquiera este equipo de corte 50 soles taladro de marca bosh acá me encuentro con la señorita evelyn cuánto cuesta este equipo cuánta potencia me dice que tiene es de 600 watts 600 watts y el precio de 480 480 soles transportable o sea recargable lo puedes llevar a donde tú quieras y este de acá 15 pulgadas también es recargable te vienen dos micrófils alámbricos y así también con los trípodes pero desde qué precio puede encontrar esto 750 750 mil watts también tienes así consolas aquí es una consola amplificada de 12 canales esta es la más económica la puedes encontrar ya qué precio el de acá está 950 en la marca STM 950 en la marca STM sí también tienes así de 8 ya esto ya es de 800 watts por canal 800 watts por canal sí esto de acá es para un evento mucho más grande claro para parlantes de 15 con 18 y de acá te vale 1350 1350 1350 este amplificador sí 1500 soles como se puede ver 5000 watts para cualquier tipo de eventos también o sea este de acá tiene su propio amplificador algo así ya no necesito una consola se podría decir que también puedes regularlo acá mismo todo tipo de banda de ecualización cabina de efecto ventilación de enfriamiento si deseas conectar algún instrumento viene con cada volumen independiente muy interesante este de acá es un buen equipo el precio de 1500 1500 soles en la marca FBT 2500 este de acá es mucho más buena que digamos o cuál es la diferencia es una marca italiana es una marca italiana y esta de acá de acá es una marca taiwanesa taiwanesa italiana y taiwanesa también tiene JBL JBL una marca bastante conocida y en sonido es bastante famoso esto de acá de JBL desde qué precio podemos encontrar eh tienes así de 2600 y 1950 el MAC 15 y el JBL un 7000 1900 bastante buenos precios y sobre todo una marca bastante conocida JBL también tenemos mezclados las en las marcas son crack y controladores de DJs ah controladores para los DJs para que puedan practicar o también usarlo de manera profesional claro y acá también podemos ver algunos otros productos para todo tipo de productos audiovisuales me parece sí claro micrófonos que bastante llamativos también tenemos así la mezcladora digital en la marca Soundcraft también esas son mucho más modernas me parece claro puedes manejarlo con tu celular o con un iPad por vía el canal del mismo Soundcraft todo lo que son audiovisuales audio más que todo podemos ver que es equipos mucho más modernos de diferentes marcas conocidas y también casas desconocidas que son mucho más buenas también claro eso es todo en este lugar amigos bastante interesante gracias señorita Evelyn por último puedes dejar tu dato para que pueda alguna persona contactarte si desea comprar algún producto puedes encontrar nuestra página en Facebook como Audio Pro Solutions Perú y también tenemos número telefónico hacemos vía en VIO Provincia acá a Lima acercado el número telefónico es 985-919-558 es el número de contacto a nombre de Josué Palomino Josué Palomino gracias es un lugar bastante bueno en cuanto a lo que es todo tipo de electrónicos hay gran cantidad de personas en la cual vienen a comprar distintos tipos de productos aquí amigos Paruro una zona bastante comercial ¿no? aquí en el centro de Lima se va se va la compra se va la compra